Hay que romper las barreras Tienes que alzar tu voz Y así encontrarás el camino Para crecer, para ser mejor Ir construyendo tus sueños Con fuerza y convicción Y cambiarás tu destino Serás bendecido por la mano de Dios Sube el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Sube el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay, súbele, súbele Sube el volumen a tu fe Sube el volumen a tu fe Sube el volumen con alegría Sube el volumen a tu fe Sube el volumen a tu fe Súbele, súbele, ay súbele Freya alegría, freya alegría, freya alegría Freya alegría, freya alegría, freya alegría Su, su, subele, su, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele Su, su, subele, subele Subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Subele el volumen a tu fe De alegría, con alegría Ay, subele, subele, subele Su, su, subele, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele Su, su, subele, subele Con alegría, con alegría Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, subele el volumen con alegría Subele, subele Subele, su, su, subele Subele, subele, subele Subele, subele Fe y Alegría Su, su, subele, su, su, subele, subele el volumen a tu fe Su, su, subele, su, subele, subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría, subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay, súbele, súbele, súbele Su, subele, su, subele Subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay, súbele, súbele Su, su, subele, su, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele Su, su, subele, subele Subele el volumen a tu fe Súbele, súbele el volumen con alegría Súbele, súbele Sú, sú, súbele Súbele, súbele Súbele por el volumen a tu fe Sú, súbele Súbele ¡Ay, su bebé! Freya alegría, freya alegría Freya alegría Freya alegría, freya alegría Freya alegría Su, su, subele Su, su, subele Subele el volumen a tu fe Sü, su, subele Su, su, subele Subele Freya alegría Con alegría Subele Con alegría Subele el volumen a tu fe ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele el volumen a tu fe! Con alegría, con alegría ¡Súbele el volumen a tu fe! Con alegría, con alegría ¡Ay, súbele, súbele! ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele el volumen con alegría! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele el volumen a tu fe! ¡Súbele el volumen a tu fe! Su, su, subele, su, su, subele, subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele, su, subele, subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Subele, 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 su, subele, subele, subele el volumen a tu fe Subele, 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 subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay, subele, 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 su, subele, subele el volumen a tu fe Subele, subele, su, su, subele, subele el volumen a tu fe Subele, subele el volumen con alegría Subele, subele Subele, su, subele, 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 subele el volumen a tu fe Subele, 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 subele ¡Ay, subele! Freya alegría, freya alegría Freya alegría Freya alegría, freya alegría Freya alegría Su, su, subele Su, su, subele Subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele Su, su, subele Subele, subele Freya alegría Freya alegría Subele el volumen a tu fe Freya alegría Con alegría Ay, subele, subele, subele Su, su, subele Su, su, subele Subele el volumen a tu fe Freya alegría Freya alegría Su, subele el volumen a tu fe Con alegría Con alegría Súbele el volumen a tu fe Con alegría Con alegría Ay, súbele, súbele Sub, sub, subele, subele el volumen a tu fe. Sub, subele el volumen a tu fe. Subele, subele el volumen con alegría. Subele, subele. ¡Súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, por humedad tu fe! ¡Súbele, súbele! ¡Ay, súbele! ¡Ey, alegría! ¡Feya alegría, fea alegría! Su, subele, su, subele, subele el volumen a tu fe Su, su, subele, su, subele, subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Subele el volumen a tu fe ¡Feya alegría, con alegría! ¡Feya alegría, subele, subele, subele! Su, su, subele, su, subele el volumen a tu fe Subele, su, su, subele, su, subele el volumen a tu fe ¡Feya alegría! ¡Feya alegría, subele, subele el volumen a tu fe